Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de lo más original, divertido, bizarro, extraño, curioso que nos hemos encontrado en estas últimas semanas en Magic Arena. Y sí, efectivamente, por fin alguien se ha dignado a jugar arado colosal. Una carta que llama mucho la atención porque entra muy pronto en juego por 2 de mana, es un 6-3, eso sí, es un vehículo, por tanto hay que tripularlo. Y para tripularlo tienes que girar criaturas hasta sumar fuerza 6, lo cual es bastante complicado. Eso sí, si lo consigues, al atacar con el arado ganas 3 manas blancos que puedes usar hasta el final del turno y 3 vidas, además de que pega de 6. O sea, una carta realmente interesante y que sobre todo, en un principio, tiene sinergia con una carta muy concreta de Caldein, que es la colección en la que salió este arado, que es el boy gigantesco, que como puede tripular con la resistencia en lugar de con la fuerza y es un 0-6, con sus 6 de resistencia puede tripular automáticamente el arado. Sin embargo, la versión que os traigo es algo más seria, no es tan memedec, es algo más competitiva y de hecho, este mazo, el jugador que lo inventó, llegó a Mítico jugando este mazo, lo cual tiene bastante mérito y yo lo he estado jugando también en Mítico, rankeando con él en Mítico y la verdad es que me ha ido bastante bien. Estuve jugándolo hace poco en directo en el canal, por la noche ya sabéis que hago directos, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, en Twitch. Entonces, lo estuve jugando y nos fue bastante bien y por eso os lo traigo aquí al canal como una alternativa realmente seria para jugar en rankeado, en estándar. Es un mazo Mardu, rojo, blanco, negro, una combinación de colores un poco complicada. Ahora os daré algunos tips con el tema de los colores, pero os digo, el mazo lleva un pequeño toque blanco para mata gigantes como Removall, Rey Dane como disrupción y enfrentamiento de los escaldos como ventaja de cartas. Os recomiendo intentar no jugar nunca las diferentes, llevan muy diferentes tierras. Intentar las tierras de doble cara que llevan color blanco, intentad evitar jugar la parte blanca, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mazo, ahora os digo, de hecho la gracia del combo, el caso es que el mazo lleva croxa y el croxa cuesta doble rojo, doble negro. Como tengas alguna tierra que dé blanco no vas a poder jugar el croxa. Entonces, en líneas generales, os intento recomendar evitar jugar tierras como blanco, ¿vale? A ver, evidentemente llevo una llanura, esto es inevitable, ¿no? O llevas, yo que sé, alguna carta que va a entrar como mana blanco inevitablemente, ¿vale? Pero las que no, intentad siempre que sean o rojo o negro, salvo que no haya más remedio, claro, ¿vale? Y ahora va aquí el truco, ¿no? Ya me imagino que os estáis haciendo la idea. Ah, claro, se tripula con 6, es decir, puedo jugar un croxa, que es un 6-6, aunque se vaya a morir el croxa, tú con la habilidad del croxa en la pila puedes activar, tripular el arado con ese croxa y luego el croxa se muere. Pero el arado está tripulado y puede atacar, o sea, puedes estar atacando en el tercer turno perfectamente. Y esos 3 de mana extras que te da el arado, además, los puedes usar para algo ya ese mismo turno. Es una aceleración de mana bastante potente, ¿no? Tiene un tercer turno si haces segundo turno arado, tercer turno croxa, es un turno muy, muy potente. El mazo lo he estado jugando y resulta que va bien precisamente contra los perings que pensaba que iba a ir mal. Va bien contra abribones, va bien contra control, mazos de Jorin y cosas de ese estilo. Y me ha flojeado más contra mazos agoros, sobre todo contra las grulaventuras, ¿vale? Contra esas se me he encontrado con más problemas. Blanco, rojo, negro, por tanto, lleva mucho removal, gigante aplasta huesos, sed el jefe de sangre. Valky, una carta excelente como quita cartas para el rival y que luego además se puede convertir en esa carta. Si la partida se alarga lo puedes jugar como Tybalt, el planeswalker. Luego llevamos también, por cierto, lo que decía, el arado se activa con croxa, pero también lo puedes activar con las 4 copiazas de Egon, dios de la muerte que lleva el mazo. Otra carta que de tercer turno te puede, digamos, tripular ese vehículo, aparte de que es un 6-6 por solo 3 de maná. Se va a morir probablemente muy pronto, pero el tiempo que esté en juego va a poder hacer un buen trabajo. Y además que cuando mueres robas carta, o sea, realmente no pierdes ni siquiera carta con Egon. Está bastante bien. ¿Cómo llenamos el cementerio? Pues el cementerio lo vamos a llevar básicamente con Timaret Llama a los Muertos, ¿no? Además, por cierto, el mazo también lleva de removal una pesailla de Elspeth, que no os lo había comentado. Unas velas hechas jirones que son muy versátiles para matar voladoras o para romper ese cromlets, esa filobascua, cartas que son muy peligrosas, una coacción random por aquí. Y os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Además de que también os voy a dejar el banquillo. Lo vamos a jugar en Best of One, a lo mejor de una partida, pero os dejo también el banquillo por si lo queréis probar. Bueno, no me entretengo más, vamos a jugar un poquito así en Rankeds, en Standard. Y ya digo, pensé que era un mazo malo. Dije, va, esto es un bmd. ¿Quién ha puesto en Twitter que ha llegado a Mítico con este mazo? Nos está troleando, o tuvo mucha suerte, o no dijo toda la verdad. Porque a veces la gente, yo creo que juega 50 partidas con un mazo, y luego la última, la juegan con este y te dicen que han llegado con este. Da la sensación a veces, porque hay mazos muy malos de gente que dice que ha llegado a Mítico. Mira, pues tenemos justo la salida buena. Segundo turno arado, tercer turno Croxa. Tripulamos el arado. Así que nos la vamos a quedar. Nos falta una tercera tierra, ¿eh? Para hacer el combo bueno, bueno. Muy importante, este mazo cambia mucho. Cuando de mano te viene un Trioma de Sabay. Porque ya tienes los tres colores que necesita el mazo. Y lógicamente, al ser un mazo Mardu, que lleva dobles costes como el del Croxa. El del Croxa es el doble coste más complicado. El doble negro, doble rojo ese. Se agradece mucho tener esta, digamos, esta facilidad a la hora de generar el mana que necesites en cada momento. Así que es la mejor salida posible. Es Trioma de Sabay para este mazo, en mi opinión. Bueno, quizás es que el mazo lleva poco removal. Quizás por eso va un poquito mal contra mazos de criaturas, ¿no? Mazos agresivos. No sé, el rival está pensándoselo o ha perdido la conexión o tiene algún tipo de problema. Por cierto, no he dicho nada. El mazo lleva un giganta de compañero porque no estorba. O sea, es un compañero que te pide un requisito que a este mazo no le afecta negativamente. Por tanto, se mete de compañero y si alguna vez lo puedes llegar a jugar, pues es como una carta extra. La mayoría de las veces no vas a llegar a jugarlo nunca y tal. Pero bueno, ya digo, no estorba este compañero y no cuesta nada tenerlo. Lo digo porque lo tengo aquí un poquito aquí a mi izquierda tapado. Y a lo mejor no se ve del todo. Bueno, pues creo que la primera partida la vamos a ganar fácilmente. Porque nuestro rival no está... Ah, mira, sí, por fin. Por fin. Venga, vamos a ello. Así que no ganamos fácilmente la primera partida. De momento. Mira el osito que mazo. Saluda. Hola. Yo creo que ha sido el Magikarena el que directamente le ha quitado la prioridad, ¿vale? No ha sido el rival el que ha dicho, me quedo la mano. Sí, ha jugado en bosques. Así que sí que está nuestro rival ahí. Un mazo de elfos probablemente. Uf, tierra girada. A ver, tampoco pasa nada. Vamos a hacer, como os decía, el arado. Si robásemos tierra enderezada, una montaña enderezada, por ejemplo, al activar el arado nos daría tres blancos más este rojo de aquí. Podríamos incluso el siguiente turno hacer croxa. Atacamos con el arado y jugamos enfrentamiento de los escaldos. Sería un turno muy bruto. No estaríamos aprovechando demasiado el enfrentamiento. Pues sí, sí, sí. Ya es definitivo. Es un mazo de elfos. No hemos robado la tierra. Es que me gustaría matar a este maestro de guerra élfico para que no se nos vaya mucho de las manos. Vamos a esperar un turno más, ¿vale? Para jugar el croxa. Así que... Como no quiero que se me vaya de las manos, vamos a matar ya al maestro. Que no quiero que la mesa se llene de tokens. Se me llene de tokens. Y el siguiente turno sí que vamos a hacer lo que os estaba comentando. Me voy a quedar la tierra. Y la vamos a dejar en el top. La vamos a dejar en el top porque el mana nos va a venir bien. Tenemos el gigante aplastabosos y el croxa como posibles jugadas. Y además el triple de mana blanco extra del arado colosal lo vamos a agradecer también bastante. Vamos a ver. Puede sacar un mana del centinela. Muy bueno el centinela de los jasperas. Que la gente podría pensar que es mala carta y tal. Pero en absoluto. Vale. Por cierto, una cosa súper importante que no se había comentado antes. Entonces, cuando hagáis el croxa tenéis que pulsar antes el control. ¿Veis? La tecla control para que la prioridad se pare. Porque si no, el croxa entra en juego, se muere y no te deja activar el arado con estas habilidades en la pila. ¿Veis? Aquí, al haber pulsado el control, las habilidades se quedan paradas en la pila. Y puedo activar el arado en respuesta a las habilidades. Si no pulsáis el control, ya lo puedo quitar. La habilidad se pasa. Nos va a bloquear, ¿vale? Con el hoja ponzoña de Tajuro a nuestro 6-3. Supongo que nos va a bloquear. Vale, se descarta una tierra, por tanto recibe 3 daños. Podemos atacar. Eso nos genera 3 manás blancos. Ganamos 3 vidillas. Vale. Y tenemos 5 de maná en total. Da un poquito igual el color que elijamos. Voy a elegir... Fase de ataque, perdón. No voy a terminar la fase de ataque todavía. Ahora sí. Voy a elegir color rojo, por ejemplo. Da un poco igual, ¿no? Voy a elegir doble negro. Venga, negro. Negro, que ya tenemos un rojo en mesa. Vale, tenemos 5 de maná en total, ¿vale? Entonces, podríamos hacer... Podrían haber jugado la tierra, por cierto, ahora que me doy cuenta. Vamos a hacer el enfrentamiento de los escaldos, yo creo, igualmente. Podrían haber jugado la tierra porque la tierra que querría jugar es la del enfrentamiento de los escaldos. Otra opción es matar los 2 bichos que tiene en mesa con gigante aplasta huesos y sed el jefe de sangre, por ejemplo. Con esos 5 de maná en total que tenemos. Sería fácil hacerlo. Quizás sea la mejor opción, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a matar... Da igual. El visionario de Janowar y con el maná negro que nos queda por aquí le matamos el centinela de los jasperas. Entonces, el siguiente turno nos queda una carta en mano, ¿vale? Nos queda una carta en mano. Bueno, bueno, dice. Enfrentamiento de los escaldos es el siguiente turno. Vamos a ver qué es lo que juega él. Como juega un planeswalker nos va a doler, lógicamente. Aunque el tíbar no es que sea muy bueno el planeswalker. Vale. Arald, a ver si falla. Ojalá falle. No, no falló. Así que encuentra una haja ponceña de Tajuru. Hace el 2x1 con Arald, pero bueno, no es el fin del mundo comercial. Y ahora sí, cuando hacemos esto, mostramos 4 cartas del top, jugaremos la tierra. Para que salga ahí, la jugamos como maná negro para poder hacer además esto. Y ya digo, creo que es más relevante aprovechar el maná este turno y la jugada y matarle el hoja ponceña de Tajuru. Y ahora el siguiente turno. En nuestro turno, pues, podemos hacer este doble hechizo, por ejemplo. Vale, tiene 2 cartas en mano, juega tierra. Y preservador salvagénito. Y lo hace crecer. Eso es un problema porque es un 3-3 y no tenemos nada para matarlo fácilmente, ¿no? Pero se queda el top deck. Vale, entonces. Voy a hacer el timaret. Llama a los muertos. Para poner un token 2-2 y poder bloquear un poquitito. Exiliamos una criatura del cementerio. Ponemos el 2-2, ¿vale? Y ahora el gigante aplastabuesos que teníamos en el exilio. Lo voy a gastar, creo que en matar a Arald. Que es un 3-2 amenaza que es más difícil de bloquear. Y le cae un contador más uno más uno de gratis del enfrentamiento de los escaldos a nuestro bicho. Eh, ¿tierra? Nada, no hemos jugado tierra de turno, claro. Ay, se me había olvidado jugar a tierra de turno. No es importante, pero la jugamos ahora. Pero me había olvidado completamente de ella. De la tierra que teníamos en mano. Tenemos 6 cartas en el cementerio. Más las que vamos a dequear. Oh, esto crece más 4, más 4. Y este preservador salvagénito va a ser un problema. Va a ser un problema porque no tenemos muchas formas... No, 5. Le va a meter 5. Es un 8-8 ahora, ¿eh? Uff. No sé si bloquear. Vea, no voy a bloquear. Nos comemos 8 en este ataque. Porque... Vale. Vale, dequeamos 3 cartas. Vale, ponemos un token 2-2 en mesa. Y ahora, tenemos 6 de maná. ¿Cómo los aprovechamos? Quizás... Ahora sí que podemos bloquear tranquilamente a este bicho durante un rato, ¿no? Supongo que el Croxa es siempre una buena elección. Le va a hacer un poquito de daño al rival. Lo jugamos desde el cementerio, exiliando cartas que no nos importen demasiado. Sobre todo las tierras. Cosas que no sean criaturas, sobre todo. Por si acaso, luego podemos... Venga, esas 5 cartas, por ejemplo. Le hacemos 3 daños con el Croxa. Hechizo. Que contador más 1, más 1 aquí. Creo que le voy a poner otro contador más 1, más 1 al 4-4. Para pegar con él. Ahí estamos. Y supongo que lo más inteligente es jugar el arado colosal. Y otro contador... Ahí va. ¿Por qué no le he puesto el contador más 1, más 1 antes? No me he dado cuenta. Habríamos hecho un daño más. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Cierto, fallo mío. Habríamos hecho un daño más. Le quedarían 9 en lugar de 10. Así que finalizamos turno. Bien, ahora sí tenemos que bloquear al 8-8 con el token 2-2 que tenemos. Es inevitable. Tenemos 6 de mana, por cierto. Se viene Tybalt. El Tybalt cuesta 7. Si robamos tierra, podemos hacer Tybalt y, por ejemplo, le exiliamos la criatura esta ahí fuera. O sea, salvo sorpresa, aquí al rival... Podemos incluso bloquear... O sea, si me matase el token 2-2, bloqueo con el Croxa sin problema ni nada. Cartas en el cementerio tenemos 3. No podríamos recuperar el Croxa del cementerio del juego, pero bueno, será por criaturas. Tenemos 3 criaturas de aventuras en el exilio que podemos jugar también. Elfos en estándar no lo veo yo muy competitivo. En histórico sí, en histórico. Además, ya os traje un vídeo hace poco al canal. Podéis buscarlo aquí en YouTube, no sé, hace unos días, hace una semana, puede ser. Traje el vídeo del mazo de elfos en histórico ganando, ganando, ganando. Y, de hecho, llegué a mítico con él. Es el mazo con el que llegué a mítico en esta temporada. Y, vamos, me hice una racha final muy buena. El mazo de elfos en histórico está muy fuerte. En estándar le faltan los elfos buenos. Le faltan los elfos que dan cantidades locas de maná. Le faltan los elfos que dopan locamente a tus criaturas. Salvo que se haya topdekeado una cosa muy buena en su mano el rival, esta partida la deberíamos tener ya a nada. De hecho, el ataque, fijaos, o sea, entre el posible hipotético Tybalt que podemos jugar, los gigantes aplastabuesos que pueden jugar, bueno, activar, mejor dicho, tripular el larado colosal, ¿no? La vidilla que vamos a ganar con el timaret y el adivinar uno. O sea, son muchas cosas extras que tenemos en mesa. El rival nos ha hecho esperar al principio de la partida, nos está haciendo esperar ahora. No sé muy bien por qué. A ver, que si le da más 3, más 3 y arrollar al preservador este a lo mejor nos gana, ¿eh? A ver cuál es la última carta que se ha robado. No, no creo que esté pensando, simplemente nos está haciendo perder el tiempo, supongo. Si nos matase el Croxa, utilizaremos el Croxa automáticamente para tripular el arado colosal. Vale, al final el rival se ha... ha desaparecido, ¿vale? El rival no está. Le matamos el 8-8. Que no hacía ni falta realmente, pero bueno, lo hacemos. Nos hemos robado un bata gigantes, pues ya que lo hemos robado lo aprovechamos, ¿no? Ah, está fuera. Apagó el ordenador y se fue cuando le... Cuando, yo qué sé, se habrá robado una tierra más, se habrá enfadado y se ha ido. Cosa que nos pasa a todos lo de enfadarnos a veces con Magic Arena, porque... Oh, es que el Sufler está roto, no me robo lo que quiero en cada turno. O me echo 3 Mulligan seguidos, oh, el Sufler está roto. Pero tampoco está feo, ¿vale? Apagar el ordenador e irte supone que dejas a la gente esperando durante 4 minutos hasta que se acaba la partida. Así que no lo hagáis, está feo. Por fin el juego le ha tirado de la partida, menos mal. Venga, pues victoria, primera partida victoria contra el mazo de Elfos, Golgari, verde-negro. Golgari o Flosmarcintum, como queráis decirlo, ¿no? Que ahora con el tema de Strixhaven, la próxima colección de Magic que sale en abril, sale lo que es la combinación de colores verde-negra, pero no la llaman Golgari. La llaman Flosmarcintum, sino... O Flosmarcintum, es un nombre muy raro. Ya el otro día hice un vídeo de spoilers de Strixhaven, y los nombres que han puesto son 5 nombres muy raros, muy complicados de decir. Otra vez una mano que es decente. No vamos a poder activar, no vamos a poder tripular, a ver si lo digo bien alguna vez, el Arado Colosal del tercer turno, aparentemente, pero... Pero tenemos el Trioma de primer turno, que siempre es bueno. Removile para criaturas grandes, coacción para quitar una buena carta del rival, y un gigante aplastabueso a forma de removile. O sea, tenemos dos removiles buenos, para criaturas pequeñas y para criaturas grandes, un quita-cartas contra control... Bueno, es un mazo de Yorion, ¿vale? O sea, es un mazo que sabemos que va a estar lleno de anticriaturas. A lo mejor pruebo con el Valky. O nos esperamos a que se ponga el Yorion en mano para quitárselo con Valky. Nos vamos a esperar. Vamos a hacer esa estrategia. A ver si cuela. Como os decía antes, si tenéis que elegir entre dos colores, elegir el negro, ¿vale? Sobre todo es mucho más fácil cuando tenéis a un Trioma. Lo digo por el doble rojo, doble negro del Croxa, ¿no? A ver si el rival... Hay gente que conoce ya este mazo, ¿eh? O sea, este mazo está jugándose un poquito, la gente lo está jugando, y a ver si pillamos al rival sin que sepa de qué va el mazo, que puede ocurrir también, ¿no? Nos falta la tercera tierra enderezada, lo cual es una pena. Voy a tirar el Valky, venga, va. Para aprovechar el turno, más que nada. Seguramente no tenga criaturas en mano. O si las tiene, nos mate el Valky y punto. Y recupere el bicho y listo. De hecho, nos lo mata incluso antes, pero la mano se la vemos. Así que algo es algo. Es un uno por uno, ¿vale? Eliminar por Valky. Pero le vemos la mano. Interesante. Hacemos el templo. A ver, a ver, espérate, déjame que vea qué es lo que tiene. Mira, y me robo el Croxa ahora este turno. Vale, 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 vale. Tiene dos capturas de los dios antiguos, o sea, que nos va a matar el arado. El Croxa se queda arriba, por supuesto. Y lo vamos a hacer el siguiente turno. Hacemos Croxa, se quita una carta de la mano, atacamos con el arado colosal. Nos da tres manas. Y esas tres manas las podemos usar para cosas. Principalmente la pesada de Elspeth, para quitarle una carta de la mano, quizás. Vale, refugio del South Celovera, ¿vale? Como os decía, full control, ¿vale? Pulsad la tecla control. Hacemos Croxa. Vale, se resuelve, entra en juego y con las habilidades en la pila, activamos el arado. Que pega poca broma de seis. Ya que lo he activado, ya puedo quitar el control. Y es que si no, os pasa la prioridad, ¿eh? Es un poco chungo, pero así es. Se ha robado... No me lo puedo creer. O sea, vale. Se ha top de que ha dado un eliminar justo en este turno. Era muy buen turno, porque le íbamos a hacer ahora la pesada de Elspeth, aunque sea solamente para quitarle una carta de la mano, ¿no? Bueno, en el fondo lo que ha hecho, yo creo, en mi opinión, es tirar a la basura un eliminar que podría haber guardado para otra cosa más importante. No tenemos casi permanentes. No sé si quitarle el acelerador de maná. Le voy a quitar... No, espérate. Esto con el Jorion es ventaja de cartas. De todas maneras, le voy a quitar el acelerador de maná, ¿eh? Ahora mismo estas dos cartas son cartas muertas, no tienen objetivo. Y si se gasta una de estas cartas en matarme un bicho, pues tampoco es demasiado grave, ¿no? De hecho, le quedan tres cartas en mano. Y el Croxa, cuantas menos cartas le queden en mano al rival, pues más delicado se hace. Él no sabe en nuestra mano. Esa es la buena noticia también. Venga, tira roja. Podríamos jugar esto. Pero no lo voy a hacer, no voy a hacer nada, yo creo. Me voy a poner el Yaganta en mano. Pasamos el turno. Tiene cuatro de maná, ¿vale? Ahora mismo. Esto es Trioma de Ketria, verde, azul, rojo. Vuelve a tener cinco cartas en mano. No quiero jugar el Croxa a lo loco. Porque nos lo va a matar instantáneamente, no va a hacer prácticamente nada. Lo que tenemos que hacer es baitear que juegue estas cosas, estas capturas de los dioses antiguos. Lo juega a la nada, solo para buscarse el bosque. Lo cual está bien, está bien para nosotros. Y ahora... ¿Sabéis qué? Creo que esto, lo que os decía de baitear los... Las capturas de los dioses antiguos, puede ser buen momento para baitearla. Vamos a baiteársela. Que se gaste la segunda captura de los dioses antiguos que tiene en este trono de la muerte, si quiere. Busca tierra. La verdad es que maná tiene muchísima maná. Nos va a acabar clavando un ultimátum y nos va a ganar la partida con el ultimátum. Ah, pero no, decide hacer antes el Jorion. Hace el Jorion, lógicamente. No sé si robar carta, ¿eh? O matarle el Jorion. Nada, le dejaré. Es que va a hacer la captura, ¿vale? Nos va a destruir el trono de la muerte. ¿Robamos carta o se lo matamos ya? Creo que va a ser más inteligente robar carta. Me exilio un Valky. Ya sé que estamos quitando una carta del cementerio y por tanto el Croxa va a ser más difícil que acabe entrando en juego. Pero bueno, tampoco pasa nada. Una ventaja de cartas, robar cartas, siempre es bueno, ¿verdad? Tierra roja para tener doble rojo, doble negro y tal. Y no nos vamos a andar con tonterías. Vamos a matar este Jorion. Me guardo esto por si juega a un Ugin más adelante porque esto mata a Plainswalkers. Y le vamos a baitear que acabe jugando la segunda captura de los dioses antiguos. Y de hecho hasta nos viene bien. Si nos mata el mata gigantes, nos viene bien para llenar el cementerio y acabar jugando el Croxa. Eso sí, el mana tiene todo el mana del mundo, ¿vale? Tiene dos, cuatro, siete... Ya está, ya hemos perdido. Es demasiado bueno el ultimato. No podemos con ello. Vale. El 8-8... Esta carta es un problema. Creo que es la que más nos duele. Voy a quitarle esa. Que juegue las otras. Que juegue un turno extra. Que juegue el Tybalt. Que haga lo que le dé la gana. Vale. Gana turno extra. Pone dos tokens uno a uno. Juega el Tybalt. Vale. Vamos a ver si con la sed del jefe de sangre podemos llegar a matar a ese Tybalt antes de que nos mate a nosotros. Pero creo que la partida la tenemos perdida, ¿eh? Le hemos dejado hacer demasiado. Mira qué bien nos habría venido esto hace un rato, ¿eh? Si hubiésemos tenido el Timarit de Malos Muertos en lugar de esta pesilla de la especie de una carta muerta en mano prácticamente todo el rato, habría sido otra cosa. Afortunadamente él no va a usar esto casi. Ay, perdóname. Esta no le va a sacar provecho, ¿no? Al menos la carta que nos ha exiliado con Tybalt. Vale, este es el turno extra. A ver qué hace con ese Tybalt. Bueno, va a hacer lo que hace el más dos, supongo, claro. Dudo que vaya a hacer el menos tres para exiliar un mata gigantes, ¿no? Efectivamente hace el más dos y nos ha quitado otro Timarit Llama a los muertos, ¿por qué? Bueno. Lo habríamos usado mucho mejor nosotros que él, la verdad, para meter crocsas en mesa. Le quedarán cartas buenas en el mazo. A lo mejor el Ultimatum le da para jugar uno y ya el segundo ya... No, pero tendrá un coma, tendrá por lo menos, ¿no? La serpiente se agorda. A ver. Otro Time Walk de estos. ¡Uh! Un Boring Clex. Bien jugado, bien jugado. No hemos podido hacer mucho más en esta segunda partida. Bueno, el mazo no sé qué os ha parecido, pero bueno, la primera partida hemos ganado bien a un mazo agresivo de elfos, que no son buenos, ya digo, tampoco es un buen mazo. Y en esta ocasión, la verdad es que hemos estado muy lejos, yo creo, de poder ganar la partida. No ha habido ningún momento... A ver, quizás justo ese eliminar al arado. Si hubiésemos podido atacar con ese arado, ese tercer turno, ¿fue el tercer turno o cuarto turno? Si no hubiese topdequeado justo ese eliminar, que le acabábamos de ver la mano, sabíamos que no lo tenía. Y hubiésemos ganado esos tres manos blancos, habríamos podido hacer otro hechizo más extra ese turno. Habríamos podido meter ya una presión en mesa, quizás, contra la cual él ya no habría podido hacer demasiado, ¿no? Yo creo que ese ha sido el turno clave que nos ha quitado la posibilidad de ganar la partida, ¿no? Y a partir de ahí ya la cosa se ralentizó y darle turnos al mazo sultai, este Yorion que estáis viendo de ultimatums, es sentenciar tu muerte, ¿no? O sea, realmente es casi imposible que acabes ganando un ultimatum de estos y a dos ya peor. Por eso al final me he tenido que acabar rindiendo. Bueno, mazo muy divertido, me gusta, es bueno, ¿eh? Es bueno. De hecho, creo que es la primera vez que pierdo contra un mazo de Yorion, ¿eh? La primera vez de las veces que he jugado. Habré jugado tres o cuatro, tampoco muchas, pero había ganado todas. Y esta es la primera vez que pierdo, tenía que ocurrir aquí en el vídeo que estoy grabando. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!